¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, las skins de CSGO suben algunos euros, pero ¿miles de euros? Pues sí chicos y chicas, durante los últimos meses hay skins que han subido miles de euros y Martín el coleccionista las ha comprado. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué skins son. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de su inventario, así que vamos a ver chicos y chicas lo que tiene Martín el coleccionista porque ahora es más presidente de Uruguay que nunca. Martín, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Te he subido la voz porque he visto que mucha gente me había dicho Martín que no se te oye. Pues tranquilos que hoy se le va a oír muy claro porque está feliz. Martín ha venido y me ha dicho Black, me estoy hinchando a ganar dinero, cosa que me hace feliz. Y yo le he dicho pues Martín, dime cómo has ganado dinero, compártelo porque según me has comentado, esta seguramente haya sido la subida más bestia de skins de la historia o por lo menos de las últimas que han existido. Sí, y no solamente fue en pocos meses, sino que la gran mayoría fue solamente en una o dos semanas que pasó. O sea, en una o dos semanas hay skins que han aumentado miles de euros. Miles, sí. Y más, en una semana hay varios skins que subieron más de mil, dos mil euros. Joder. Bueno, pues empecemos Martín. ¿Cuáles son esas skins que encima posee? Empezamos a ver por... ¿Tenés una Negev? Una Negev, vale. De la operación, de la colección de la Gugnir. Evidentemente. Que subieron un montón. Esas en menos de dos semanas subieron de 650 dólares la Field Tested a más de mil. Y la Minimal War lo mismo, desde 675 dólares a 1075. Y esto evidentemente se debe al aumento de la VP Gugnir, que como sabéis es la VP que compite con la Dragon Lore. Exacto. Ya iremos, ya te haré una pregunta. Sigamos. Tenés pistolas. Vale. Que no subieron en sí muchas pistolas, pero tengo una UCP específica, por ejemplo, la Stainless, que tiene stickers, la que es Star Trek. Vale. Que la pistola en sí no subió, pero los stickers que tiene pegados subieron un montón. Ajá. El sticker de IW Power, por ejemplo, que tiene pegado ahí, la última venta que había, había sido de 18 mil dólares más o menos. Sí. Y la semana pasada se vendió uno a 24 mil. O sea, eso hace que le suba bastante el precio de alarma. Claro. Ese se calentó, ¿no? Dijo, oye, no hay ninguna más, la compro ya o me quedo sin ella. Ok, ok, ok. Las pegatinas también, por lo que me dices. Sí, los stickers subieron un montón. Si miras que tenés IW Power ahí mismo en tu pantalla. Vale. La... Yo lo compré, tengo dos de esos, compré uno a 1.200. Sí. Y el otro a casi el doble, a 2.200. Y se vendió uno a la semana por más de 4.000. Coño. Bueno, pues toblándote, incluso con uno cuadruplicándote. En uno por cuatro, sí. Hostia. Muy loco la venta esa. No se la esperaba nadie y se vendió, no se vendió una parte, se vendió tipo tres o cuatro. Hizo un completo, a lo mejor era para pegarlos a un arma. Sí, alguien se compró un set entero. O sea, yo lo que me pregunto es como, cuando te compras un coche de lujo y lo estrenas, que pierdes mucho dinero, pues es igual con las pegatinas. Es en plan, te las compras, pero en cuanto la pegas a un arma, la has cagado. Lo mismo, exacto. ¿Qué más tienes? Pasamos la M4, si querés. Vale. Hay varias. Vale. Hay dos cosas para ver ahí. Primero, la M4-1, la segunda. La Welcome to the Dragon. Que es de la... Sí, es de la operación que tenemos ahora. Que todos los skins de la operación de ahora subieron un montón. ¿Por qué se va a acabar? Claro. Sí, la UFED también. La UFED llegó a estar a menos de 1.000 dólares y ahora está a más de 1.700. Hostias. Y esa, por ejemplo, la compré yo hace creo que tres días a 4.250. Sí. Y ahora está por más de 5.500. Hostias. Pues creo recordar que tengo dos. Sí, tenés dos. Han subido un montón. Sí, vos tenías por lo menos una, me acuerdo. Agradecido con el de arriba. Muchas gracias. Y bueno, ya... Uno de los skins que más subió de todo lo que vamos a mencionar es la Hull. Vale. Esa Field Tested hace menos de dos semanas estaba a menos de 2.500 dólares. Y ahora está casi por 4.000. 3.850 sale. Me parece tan absurdo que un arma aumente tanto de valor en tan poco tiempo. O sea, es doblarse. Vamos a ver si se mantiene esta subida de precio. Pero sí, han subido un montón. Vale. Y esa, que es una de las skins más grandes que hay, que lo compré a 10.500 en febrero creo que fue. Sí. Y ahora está casi a 15.000. Vale. Mucha gente se estará preguntando, Martín, esto está siendo muy grande. ¿Por qué? O sea, ¿qué ha pasado? Fueron varias cosas. O sea, para los skins de las operaciones, por ejemplo, tenés que justo está la operación que está por terminar. Y nada, la gente se pone a comprar y comprar skins. Y la segunda razón es China. China dijo, quiero comprar muchos skins. Y lo hicieron. Lo hicieron y se llevaron todo lo que había. Bueno, pues... China, son muchos. Es lo que hay, chavales. Cuando hay muchos hay más dinero. Es que no se puede decir nada. Se llevaron todo. Ok, ok, ok. Vale, pues seguimos. Podemos seguir con Akaz. Vale. Ahí hay dos o tres también para mencionar. La primera es la de la Wild Lotus. Vale. La que está en el medio. Que es lo mismo que la Gugnir y lo mismo que la M4-1 recién. Es un skin de operación viejo. Y subió un montón también. Esta la compré el domingo a 2.500. Y pasó a los 4.400 ahora. Espera, 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 espera. El domingo compraste un arma, no pasa ni una semana y... Exacto. Sí, tú sigue, tú sigue. Es muy loco. Y después las dos armas más grandes que hay ahí, que son las dos Redline. Ah, vale. Seguí con acá, seguí con acá, las dos Redline. Las Redline en sí no subió, pero tienen los stickers más grandes. En la S&P que has aumentado, ok. Exacto. Esa que tiene Star Trek, ahora se vende en 34.000. ¿Y esta? Adivina cuánto la compré yo hace dos semanas, la Star Trek. 23.000. Se va a decir a 20.000, o sea, sí, bueno. Y la otra también se vende a 23.000, la que no es Star Trek. Sí. Y hace menos de un mes salía por debajo de 20.000. Bueno, esta no ha aumentado tanto, gracias a ti. Todo ha aumentado un montón. Vale. Una pregunta que te voy a hacer. Todo este aumento, ¿es en global en todas las skins o solo en skins de lujo? En todo. O sea, por ejemplo, la Gugnir, como vimos que la Ngev que viene antes, también subió. Y si miras los skins que vienen antes de la Ngev, también subieron. Tienes la Diggul que es verde, también subió un montón. Todos los skins que se pueden usar para trade-ups, para contratos de estos skins, subieron. Vale. Bueno, hablando de la WP Gugnir, veo que tienes pocas. Ahí tenés. Sí. Coméntame. Esa, por ejemplo, yo me di cuenta que había empezado a subir el precio de las Minimalware. Sí. Y que los precios de las otras condiciones no se estaban moviendo todavía. Y dije, bueno, aprovecho antes de que se empiecen a mover y seguir a la Minimalware y compro de las otras condiciones. Vale. Y así fue. Y subieron también. Las Factory New subieron de 5.500 a 7.700. Vale. Y la Minimalware también subió un montón de menos de 5.000 a casi 6.500. O sea, más de 1.500 en un mes. Te voy a hacer la pregunta, que era la que te iba a hacer antes. ¿Va a quitar el puesto a la Dragon Lore? No creo, porque la Dragon Lore también subió un montón. Me cago en la puta. No la tienen, ¿no? ¡Ay, sí que la tienes! Sí, tengo una. No la va a tener, chavales. No la va a tener. Ese skin lo compré aparte de ese 1.000 años. No me acuerdo si fue en 2018 o 2019. Vale. Y ahora sale 7.000. Y cuando la compraste, ya sabes. Cuando la compré yo estaba en menos de 2.000. O sea, una Dragon Lore Factory New ahora anda por 9.000 dólares. Puta madre. O sea, tú crees que, claro, que si aumenta la Gugunir, la Dragon Lore va a seguir el mismo camino. O sea, que nunca va a llegar a... Sí, sí. Ok, ok. Yo, para mí, va a seguir siempre siendo el número 2 la Gugunir. ¿Y algún arma más que nos quieras así enseñar? Armas, creo que no. Después tenés algunos guantes y cuchillos, sí, seguro. Vale, pues dale. Guantes, tenés los Pandora Box. Vale. Que hay dos ahí. Que valían menos de 1.500 hace muy poco. Y ahora están a más de 2.200. Vale. Y eso, me arrepiento. Tenía unos Factory New esos que los vendía a 20.000 hace creo que 3 semanas. Y ahora están a más de 25.000. Bueno. Martín también se equivoca, chavales. O sea, es humano. Tendré que haberlo guardado. Y después, Guantes, tenés varios de la operación de ahora. Los Nox, los negros que tenés ahí. Sí. Y en la siguiente página hay unos Smokeout y Slingshot. Sí. Que por ahora no han subido mucho. Han subido tipo 100, 200. Pero me parece a mí que van a seguir subiendo. Ajá. Cuando termine la operación, si no sale una caja nueva con esos guantes, van a seguir subiendo. A ver. Y después tenés cuchillos. Vale. Cuchillos tenés de todo. Pero lo más grande que ha cambiado de precio son esos. Son los Dopplers. Tipo los Emerald. Los Zafiros. Ajá. Yo, por ejemplo, el M9 Emerald que hay ahí, el primero, que es Float Bajo. Vale. Salía 8.000 más o menos hace un mes y medio. Y ahora está casi 10.000. Hostios. Y lo mismo pasó con todos. El Karambit Rubi Star Trek, que está ahí, que también es Float Bajo, es el número 2 del mundo. Lo compré en 5.000 más o menos y ahora está a 7.500. No, es que... Y hay varios ítems así. O sea, te puedo seguir diciendo varios ítems porque ha subido todo, básicamente. Yo, por hacer la pregunta final, ¿cuándo Didier empezó esta subida? ¿En febrero? Sí, empezó más o menos en febrero con algunos ítems, tipo las Gugnir y cosas de la operación. Y después los ítems tipo las Holes y los cuchillos y eso empezó este mes. Ahora estamos en mayo, pero en abril. Para hacernos una idea de la brutalidad que ha supuesto para alguien que coleccione skins, ¿me podrías decir cuánto crees que tenías en febrero y cuánto tienes ahora? No es tan comparación así porque muchos ítems los compré después de febrero, pero capaz que tenía 100.000 y ponele que haya comprado, no sé, 50.000, 60.000 más. Vale, o sea, 150, 160, ¿vale? Ahí va. Y ahora está en 250, 260.000 el total alimentario. Que te dobles tanto en tan poco tiempo con ítems virtuales, me parece, chavales, de locos. Por los chinos, por los chinos, o sea, que tienen el Counter Strike. Gracias, China. Ahora también ahora va a ser presidente chino, Martín. Pues nada, yo creo que con esto acabamos. Era básicamente para haceros llegar este aumento tan descomunal en los precios. Y si habéis notado precios también en las armas comunes, ya sabéis el motivo por el cual ha sido. Así que nada, Martín, como siempre, millones de gracias. Tenéis su canal de Twitch, su canal de YouTube en la descripción, que está dejando atención ítems a los jugadores de NIP. Así que vamos a ver qué le vas a dejar a Device. O sea, eso... Sí, a Device le va a dejar una Gugnir especial que tiene stickers especiales. La puedes ver ahí si querés. Ah, vale. Puedes saber qué arma va a usar Device en el siguiente campeonato. Pues nada, a ver si logra el Major que está diciendo que quiere conseguir con este ítem. Y mira el hijo de puta, se ha puesto ahí el Twitter, el cabrón. Siempre presente. Pues nada, chicos y chicas. Espero que os haya gustado de corazón el vídeo. Decirnos qué vídeo gustaría que grabara con Martín, el coleccionista, en los comentarios. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.